Este decomiso se realizó durante los controles de la Policía de Fronteras del Ministerio de Seguridad Pública en el puesto de control ubicado en el kilómetro 35 en Huaycara de Golfito. En ese punto de la carretera interamericana, se detuvo un vehículo para realizar una revisión con un perro especializado en drogas, el cual arrojó negativo sobre algún indicio de que transportaran estupefacientes. Los policías observaron en el asiento trasero de ese automotor varias bolsas negras y cajas de cartón. Al consultarle al conductor que transportaba, este indicó que realizó varias compras en Paso Canoas del lado panameño. Los oficiales fronterizos le consultaron sobre las facturas y el pago de impuestos de esa mercadería, pero el hombre no las portaba, por lo que de inmediato se coordinó con la Policía de Control Fiscal, en donde indicaron decomisar la mercancía. Las autoridades policiales indicaron que se incautó 22 unidades de estuches de perfumes, 28 unidades de perfumes de diferentes marcas, 13 unidades de cremas de distinta marca, 34 unidades de agua de colonia, 17 pares de zapatos de distintas marcas. En total, lo decomisado fue 114 artículos que fueron llevados a la Policía de Control Fiscal del Ministerio de Hacienda.